Invivienda.net Totaocomumani.tk Camil Productions Bajamos pa' acá enrolando la cosa Bajamos pa' acá enrolando la cosa Pa' que te actives, pa' que te actives Cuidado que estoy activo, cuidado que estoy activo Cuidado que estoy activo Quejalo del gatillo, quejalo del gatillo Quejalo del gatillo, quejalo del gatillo Quejalo del gatillo Vine en acción a ponerte en la nota Vine en acción a ponerte en la nota Vine en acción a ponerte en la nota Nota, nota, no, no, nota Vine en acción a ponerte en la nota Vine en acción a ponerte en la nota Cuidado que estoy activo, cuidado que estoy activo Cuidado que estoy activo, quejalo del gatillo Bajamos pa' acá enrolando la cosa Bajamos pa' acá enrolando la cosa Bajamos pa' acá enrolando la cosa Vine en acción a ponerte en la nota Vine en acción a ponerte en la nota Vine en acción a ponerte en la nota Nota, nota, no, no, nota Pa' que te active y te ponga en la nota Pa' que te active, pa' que te active Pa' que te active y te ponga en la nota Te ponga en la nota, te ponga en la nota Te ponga en la nota Bajamos pa' acá enrolando la cosa Bajamos pa' acá enrolando la cosa Bajamos pa' acá enrolando la cosa Bajamos, bajamos, bajamos Bajamos pa' acá enrolando la cosa Estoy en Brugal, estoy en Brugal Estoy en cerveza y todo es rullar Estoy en brujar Estoy en brujar Estoy en cerveza y todo es rull Pa' que te active Bajamos pa' acá enrolando la cosa Bajamos pa' acá enrolando la cosa Bajamos pa' acá enrolando la cosa Bajamos, 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 bajamos Enrolando la cosa Enrolando la cosa Camil Productions, tú sabes, en Obulto Metiendo mano aquí en la mezcla Envivienda.net Totalcomumanis.tk La gente mía, no me pa' yo liar O sea, creo que en Obulto con esa gente D-Blaze, Paul Yol, Luis Eduard Gómez Controlando el money Sabana perdida a Siri Invivienda Siri Mendoza Siri Atoronja Siri Villa Carmen Siri Tú sabes, todo esto lado aquí No Obulto, Camil Productions Metiendo mano